¿Qué es la salmonelosis? Te lo explico en un minuto. La salmonelosis es una intoxicación alimentaria provocada por una bacteria llamada salmonela, la cual vive en los intestinos de animales y humanos y es expulsada a través de las heces. Esta puede provocar náuseas, vómito, calambres abdominales, diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y sangrado en las heces. La causa más común de infección es por consumir alimentos contaminados o mal cocinados, como la carne de res, de ave o el pescado, ya que este pudo haber estado en aguas contaminadas con la bacteria, agua que por supuesto, si tomamos, no se enfermaría. Algunos huevos también pueden venir contaminados si la gallina estaba infectada, razón por la que no es recomendable lavar el pollo en la tarja, ya que el animal puede tener esta y otras bacterias, las cuales morirán al cocinarlo bien, pero el agua que salpicó durante su lavado esparcirá todos esos bichos por la cocina, contaminando utensilios y otros alimentos. Por último, las aguas con las que se regó esa verdura que te vas a comer sin lavar, podrían tener esta u otras divertidas bacterias como la vibrio cólera. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.